Espérate, estoy a punto de compartirte una de mis recetas preferidas. Te aseguro que queda delicioso. Utilicé 500 gramos de tilapia cortada en cubitos. Aquí le agrego el zumo de limón de los chiquitos hasta que llegue al ras de tu tilapia y le agregas una cucharada y media de sal y un toquecito de pimienta negra. Refrigera por 30 minutos. Mientras tanto vas a mezclar 6 cucharadas de pasta de maní con un tercio de taza de agua caliente. Una pizquita de sal y reserva esta mezcla. Pasados los 30 minutos que refrigeraste la tilapia como que ya se va curtiendo, ¿verdad? Pero aquí yo le agrego una taza de agua caliente para que se termine de cocinar el pescado y dejo reposar por 5 minutos. No sean llorones, esto es a mi estilo, es opcional. Y después sí, 15 minutos más a la refri para que esté fríecito. Sirve colocando la tilapia, el juguito de limón donde estaba y las hierbitas. Yo le agrego por plato 2 cucharadas soperas de cebolla paiteña, pimiento verde, pimiento rojo, un puñadito chiquito de cilantro bien picado, aguacate, 3 cucharadas de la salsa de maní, un chorrito de aceite de oliva, mezclo muy bien y de decoración le pongo un toquecito más de maní, más aguacate y unos chifles. Esto es una bomba, hazme caso. Sígueme para más recetas. Gracias. Gracias.